Continuando con su carrera de errores, la Unión Europea se propina un golpe fatal al aprobar un tope de precios para una serie de productos petrolíferos rusos. Por ello, varios especialistas, entre los que se encuentra un grupo de investigadores de Wood-Mackenzie, predicen el colapso del mercado, agregando a ello un racionamiento general de los combustibles. Del mismo modo se vaticina una subida del precio de los carburantes, lo que significa el aumento de los conflictos sociales en la Eurozona, quien por otra parte ya viene padeciéndolos sin que las autoridades den una respuesta válida a sus exigencias. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los investigadores de Wood-Mackenzie, entre otros, predicen el colapso del mercado de los hidrocarburos en la zona euro, ya que sus autoridades decretaron un tope de precios para los carburantes provenientes de la Federación Rusa, lo que solo agravará la crisis en la energía que vienen padeciendo desde hace más de un año. Esta decisión trae como una de sus consecuencias más notables el aumento del precio de la energía y los alimentos, por lo que se incrementan los conflictos sociales que ya se vienen escenificando en todas las ciudades europeas, situación para la cual los gobiernos no tienen una respuesta oportuna. Uno de los hidrocarburos más importantes es el diésel o gasoil, que es el combustible más usado en los grandes vehículos como camiones, autobuses o incluso aeronaves, debido a que sus motores tienen una vida útil mayor que los de gasolina. Estos fueron inventados por Rudolf Diesel, quien los presentó en 1892 y de allí viene su nombre. Dada sus características, se le considera el combustible más eficiente de todos, siendo también vital para el uso de maquinarias agrícolas y vehículos pesados. Por otra parte, aporta un alto nivel calórico, lo que hace que sea muy utilizado en calderas de calefacción. Pues bien, a partir del 4 de febrero de este año, la Unión Europea decretó el tope de precios para este derivado. Es así como se calcula que el límite del costo para los combustibles comercializados con valores superiores entre los hidrocarburos, como es el caso del diésel, será de 100 dólares. Si tomamos en cuenta que el gasoil ha representado el 50% de las exportaciones rusas a la Unión Europea, podemos prever la crisis que se avecina. Por otra parte, durante el periodo previo al embargo, los países europeos fueron el mayor comprador del carburante ruso, sobreabasteciéndose en los últimos meses en previsión de los acontecimientos. Gracias a ello, según la Agencia Internacional de Energía, las exportaciones rusas de diésel en el mes de diciembre alcanzaron 12 millones de barriles diarios. De estos, 720.000 fueron a parar a Europa. Por otra parte, según un análisis presentado por la empresa Vortexa, en la semana del 29 de enero, la Unión Europea recibió en Arabia Saudita un 80% más de diésel que la media del año pasado. Asimismo, las importaciones desde Washington y los Emiratos Árabes Unidos se cuadruplicaron. No obstante, sin importar cuánto gasoil haya adquirido el grupo de inversión Wood Mackenzie, calcula que el embargo reduciría las existencias de combustibles en el noroeste de Europa a 210,4 millones de barriles para finales del invierno, siendo este el nivel más bajo desde 2011, lo que preludia un posible racionamiento. Siendo este combustible vital para el transporte de mercancía, esta situación nos augura un fuerte desabastecimiento gracias al incremento de la inflación. En relación con lo dicho, el diario español La Vanguardia estima que este bloqueo equivale a abandonar 14.000 piscinas olímpicas de diésel, un considerable déficit que tendrá un gran impacto en la economía europea. Es así como la escasez afectará al 42% de los automóviles de turismo, el 91% de las furgonetas y el 96% de los camiones en toda Europa. Al respecto, Rob Turner, dirigente de energía y recursos en la empresa PWCUK, manifestó, la compleja logística le pasará factura a la economía europea, por lo que los márgenes en el costo seguirán aumentando como en el 2022. Por otra parte, la plataforma de materias primas Kepler estimó que la demanda petrolera aumentará en un 7,2% debido al alargamiento de las rutas de distribución, por lo que en consecuencia se incrementarán los costos de transporte. En pocas palabras, se avecina una crisis del petróleo y sus derivados de grandes dimensiones. El mundo enfrentará una crisis de suministros de diésel debido a las limitadas capacidades de financiación y el agotamiento de las reservas. Es así como el petróleo se acaba y el diésel es un derivado que requiere la máxima calidad del crudo para ser refinado, por lo que su uso será un auténtico lujo en 10 años. Los gobiernos europeos no han querido informar a sus ciudadanos sobre los verdaderos motivos para hacer la transición del diésel al motor eléctrico y hacia las energías renovables. Esta incertidumbre solo atraerá el caos, pues la realidad es que el petróleo se agota y cada vez resultan más costosas las labores de exploración y explotación de nuevos yacimientos. Según señala Antonio Turiel, funcionario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, conocido por sus siglas CSIC, este cambio de modelo energético llevará consigo una inevitable transformación de los modelos económicos, un punto sobre el cual los gobiernos europeos pretenden desviar la atención del público. Ya que el pico de producción fue alcanzado en 2015 cuando marcó su tope máximo, esta ha venido cayendo aceleradamente. Debido a ello, podemos preguntarnos lo que sucederá con el transporte de las masas y las mercancías en los próximos años. ¿Será este un paso hacia el fin del capitalismo como lo conocemos? Otro problema que enfrentan los líderes de la Unión Europea es que el diésel es un producto que viene refinado antes de llegar a Europa, por lo que a la hora de buscarle un sustituto se encontraron con que solo existen en el mercado mundial combustibles de baja calidad y a mayores precios que el gasoil. Esto ha hecho que su costo se eleve cada vez más, y no es poniéndole topes o chantajeando a su mayor proveedor como Europa lograra su cometido. Gracias a esto, las refinerías que aún quedan en pie en la Eurozona se han convertido en una mina de oro. A los obstáculos señalados se suman las huelgas de sus trabajadores, imponiendo el racionamiento. De la forma en que se vea, el viejo continente se hizo el Harakiri con todas las medidas restrictivas que ha impuesto en contra de los hidrocarburos rusos por orden de Washington. Por lo demás, el hegemón aprovecha la situación para vender su combustible a precios varias veces más caro que en su mercado interno. En este sentido, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que el embargo a los hidrocarburos rusos provocará un mayor desequilibrio en los mercados energéticos mundiales, razón por la cual Moscú está tomando medidas para cubrir los riesgos, ya que el G7, la Unión Europea y Australia colocaron un tope al precio del petróleo y sus derivados. Dicho límite prohíbe a las empresas de estos países proporcionar servicios como seguros, intermediación y asistencia financiera a los embarques de combustibles provenientes de Rusia, a menos que el crudo se venda por debajo del tope impuesto. Estos servicios son imprescindibles para transportar el petróleo a cualquier parte del mundo. En respuesta a estas medidas, Moscú prohibió desde el 1 de febrero del 2023 las exportaciones de petróleo y sus derivados a los países que han impuesto el tope de precios, estando entre ellos el diésel. De igual manera, el ministro de Energía ruso, Nikolai Shulginov, ha manifestado que no va a reducir la refinación de productos petrolíferos. Ya para finales del 2022, el director general de Repsol, Shosu-yong Imaz, señaló, La crisis del diésel en Europa se está acentuando. Esto añadiendo que se están quedando sin destilados medios en algunos países europeos, lo que augura escasez y subida de precios en un futuro cercano debido al aumento en el costo de los transportes. Ahora bien, este futuro ya llegó gracias a la decisión tomada el 4 de febrero de este año por la Unión Europea al fijar un tope máximo para el diésel, lo que le propina un golpe mortal, ya que toda la industria pesada depende de él para movilizarse. Una situación que se agrava aún más, pues el transporte aéreo también depende de este derivado. De igual modo, la nación hegemónica que dirige las acciones de Bruselas también está teniendo problemas con sus existencias de gasoil, por lo que no podrá brindarle ayuda a sus socios del otro lado del Atlántico. Así que la suerte está echada y a los europeos les tocaron las cartas perdedoras, por lo que amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande